El Frente Progresista Y así que la misma pregunta vale para vos Como el resultado era el que esperaban Nos sorprendió, para bien Esperaban más, para menos Esperábamos el acompañamiento de la gente Esperábamos que era una elección favorable para nosotros Lo notábamos en la calle Lo notábamos en la institución, en los clubes Cuando entrábamos a un colegio Esas cosas uno las va percibiendo en la calle Sabía que nos iba a ir muy bien Teníamos algunos sondeos antes de la elección Que nos daban 4 o 5 puntos arriba de la municipalidad 6, 7, 8 Algunos ya bastante más optimistas Y sabía que íbamos a andar muy bien No pensábamos nunca tanta diferencia Con la municipalidad Pero bueno Yo creo que es el resultado De un modelo agotado De un modelo de gestión que ya no le resuelve Los problemas a la gente Una gestión que por más que uno Un dirigente político me dijo Esto es como un matrimonio Dice, una vez que hay una ruptura Después la confianza es muy difícil Y volver a restablecerla Y yo creo que con la gente Se ha roto algo de la municipalidad Y nosotros venimos proponiendo Ciertas tareas, ciertos ejes Ciertas propuestas Que la gente lo va percibiendo Y le decimos en qué vamos a trabajar En qué queremos mejorar Cómo lo queremos hacer Cómo lo queremos hacer Que es muy importante No solamente nos quedamos en la crítica No me gusta criticar Solamente por criticar Y bueno Y eso la gente lo percibió El vecino de Venado lo percibió Y por eso tuvimos El acompañamiento que tuvimos Está bien Es llamativo el resultado Porque Cambiemos Fuera de la cámara Dice Una expresión de De Jorge Alaria Que la voy a hacer mía Fue una Argentina fue una balacera amarilla Dice Y es cierto Se tiñó de amarillo Porque el país Ahora en los lugares que perdió Acá en la provincia Perdió por apenas 20.000 votos Algo así Y en Buenos Aires también Digo Es llamativo Que en ese En ese Tenirse Amarillo La provincia de Santa Fe Córdoba Etcétera Venado Tuerto Haya podido derrotar No solamente la municipalidad Sino que Acá mismo Que también IBA Con sus propias Divisiones internas Con lo cual Me parece un poquito Menos competitivo No sé Eso ¿A qué se debe? También Acambiemos Le ganaron Vos te estás refiriendo Solamente a la municipalidad Pero también Acambiemos Yo creo que A ver También el radicalismo Tiene esta posición A nivel nacional Dentro del Frente Cambiemos Más allá que En lo local No juguemos con ellos No estemos En la misma vereda Pero si tenemos Quizás Las votaciones Uno ve las votaciones De los concejales Del PRO Con Leo Echarela Han sido prácticamente Similares No conozco una ordenanza Que no hayan votado De la misma manera Digo Hay una sintonía En el modo de trabajar Y también En el modo de proponer Los problemas Que tiene Venado Y de ver Cómo se resuelven Y me parece que también La gente ha hecho Una valoración En ese sentido Ha ratificado un rumbo Que yo siempre digo Más allá de Algunos altibajos Económicos Porque uno A ver Uno no desconoce Lo que la gente Habla en la calle Uno sabe que hay Poco dinero en la calle Que a la gente Le cuesta llegar A fin de mes Que el esfuerzo Tiene que ser muy grande Pero hay cosas Que la gente Me parece que aprendió Y que el argentino Y yo Y yo me pongo muy contento En ese sentido Que la política No es solo lo económico Cuando nosotros Circuncribimos La política Solamente lo económico Si te alcanza A fin de mes Ahí me parece Que estamos en un problema Y hay que ver Otras cuestiones Vinculadas a las instituciones A la corrupción Y eso la gente Me parece que En esta elección Lo valoró Ratificó un rumbo De cambio Diferente Algo diferente Yo creo que Esto a criterio personal Pero digo Cuando Cristina Siga apareciendo En televisión Sigue profundizando Esa grieta Y la gente Sigue ratificando El rumbo que tomó El otro día El reportaje Que tuvo con Luis Novarecio Un reportaje Me parece Donde No hizo mea culpa De nada Donde Miente Porque realmente Fueron mentira Tras mentira Donde Se le intentó Intentó me parece Mostrar una faceta Que ella no es Que una Desconciliadora Todos la conocemos A Cristina Y me parece Que ese rumbo Esa ratificación La gente Lo valoró Y en Benado Tuerto También Porque más allá De que El PRO No esté En la misma Línea Que nosotros Pero si Tenemos Cierta sintonía Hay ciertos pensamientos De que Queremos que al presidente Le vaya bien Porque eso Es radicalismo Queremos que a la nación Le vaya bien Pero Yo creo Que también Ha valorado El equipo El trabajo De equipo Que hemos Venido realizando Con Lisandro Con Leo Y eso la gente Lo tuvo a consideración Y bueno Por eso De hecho Uno ve la votación El 70% Es Los diputados De Cambiemos Y bueno Y nuestra Nuestra boleta Por decirlo De alguna manera Sí, no Es cierto Esto me lleva Inevitablemente También la pregunta Se le hice a Alania Porque estoy tratando De no ser Parcial En esto Uno imagina En la elección Estamos hablando De la provincia De Santa Fe La elección De 2015 Se dividió Tres Terotti Lifchin Y del C A mí Tengo como La sensación Que todo Apuntaría A que Que esto Va camino De dividirse En dos O sea De un lado Cambiemos Y del otro lado Un sector Del peronismo Que no No está En Cambiemos Y un sector Del socialismo Y del radicalismo Que no se va A ir a Cambiemos Porque Bonfatti Concretamente Es uno de los Que es presidente Además del partido Es uno de los Hombres Más antagónicos De Cambiemos Digo ¿Cómo imaginas eso vos Y trasladarlo Acá A Venado Tuerto? Bueno Yo creo que En primer término Me parece que Va a ser una elección Muy reñida Hemos tenido problemas Nosotros Para instalar Nuestro candidato Luis Contigiani Ratificamos el rumbo El frente Nosotros A Venado Tuerto Más allá De tener Cierta sintonía Con el PRO De pensar En que algunas cuestiones Las podemos resolver De la misma manera Digo Eso es bueno En la política No todo tiene que ser Confrontación También tiene que ser Ponerse de acuerdo En ciertos temas Yo creo que Desde el punto de vista Nuestro Vamos a trabajar Muy fuerte Por la candidatura De Luis Contigiani Hoy formamos parte Del frente pobrecista Somos parte Del frente pobrecista Vamos a luchar Entre el frente pobrecista La elección De Cambiemos Ha sido muy buena Lo reconocemos La elección También del PJ Ha sido muy buena Teniendo en cuenta Que es un candidato Que bueno Ha tenido sus dificultades Anteriormente Para afrontar una elección Y hoy Por eso la gente A veces vota De una manera Coyuntural Un tema Pero A un candidato Que ha tenido problemas Para afrontar una elección Y ha ganado ¿No es cierto? En la provincia De Santa Fe Igual yo creo Que va a ser Una elección Totalmente distinta Ahora de cara al 22 A nivel nacional Cuando me parece Cuando hay más votantes La diferencia Va a ser mucho más grande Me parece Cuando hay más votantes La cosa cambia Mucho más No sé bien Qué puede pasar A nivel provincial Acá en Venado Tuerto Nosotros bueno Como dije antes Vamos a trabajar Más firme Por la candidatura De Contigiani Creo que vamos A levantar mucho más Tuvimos problemas En esa elección Y no lo negamos ¿No es cierto? No somos Negamos una realidad No sabemos Que fue una elección Dura Complicada Pero bueno Hay que trabajar Hay que seguir mostrando Cuál fue el modelo De trabajo Del Frente Progresista En nuestra provincia Yo creo que Tener un hospital Como el que vamos A inaugurar No es un dato menor No es un hecho menor No son Ustedes siguen apostando Al mantenimiento Del Frente Progresista Sí Sí Hoy en día Estamos dentro Del Frente Progresista La política Es muy dinámica Cambia mucho Hoy estamos dentro Del Frente Ratificamos Ese Frente Que tenemos Del año 95 Y digo Me parece que El hospital No es un hecho menor No son tres calles Pavimentadas Cuatro Un acceso Es una obra Impresionante Que realmente Vale la pena Conocerlo La inversión Presupuestaria Millonaria Que se ha hecho Para que eso Se lleve adelante Con el esfuerzo De todos los santafesinos Porque esto no es Obra de un gobierno Específico Sino que es el esfuerzo De todos Pero digo Cuando la política Está en vistas De concretar Y de solucionar El problema Nosotros en eso Celebramos Por eso vamos A hacer mucho hincapié En todas las obras Que está llevando adelante El Frente en la provincia Para ir cerrando Juani Vos Obviamente Que te habíamos Convocado Y dijiste Que querías Que Santiago Mearde Y te acompañara Y lo lograste O lo lograron Porque Santiago También Es la primera vez Que lo veo Pero tiene su trayectoria Y los genes No cambian Son del radicalismo Y bien Hijo de Marcelo Pero digo Ahora está Mabel Caula Por el socialismo Y también Calaiano Que fue una aparición Muy buena Por parte del Frente Exactamente Eso es lo que te iba a decir ¿Cómo están armando Ya de cara A Después de la primavera Ya se lanza Oficialmente La 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 campaña Segunda parte ¿Cómo ustedes Lo ven a eso? ¿Cómo lo ven Ese socialismo? Yo creo que Bueno Lo felicito siempre a Leo Digo En todos los medios De comunicación Digo que realmente La elección Ha sido muy buena Un candidato Que ha aparecido En 15 candidatos Un candidato nuevo En 15 candidatos Es muy buena La elección En términos Individuales Le ha ganado A todos los Cambiemos Digamos A Marenghini A Marenghini No le ganó Estuvo a muy poquitos votos Muy poquitos votos De Liliana Pero bueno Digamos Una candidata Que fue candidata En el 2015 Que fue candidata Intendente Y una persona Que aparece En una elección Me parece que Es muy bueno Ratificar el rumbo El trabajo conjunto Ya estuvimos caminando Junto a Leo Calaiano Y su equipo Esta semana pasada Visitando a los comerciantes Y siguiendo Mostrándoles Cuál es nuestra propuesta Qué es lo que vamos a hacer En Venado Tuerto Hacenle hincapié En la seguridad En las viviendas Queremos transparentar El sistema de viviendas No solo de la provincia Sino también Los lotes municipales En Venado Tuerto Queremos trabajar muy fuerte En el mantenimiento De calles Y también Queremos tratar De generar una propuesta Diferente Para que en Venado Tuerto Se pavimenten más calles De las que hoy hay Tenemos un 47% De calles pavimentadas En una ciudad De 90.000 habitantes Es muy poco Para lo que es una ciudad Que ha crecido muchísimo Y en eso nosotros Tenemos que cambiar La lógica de pavimentación Y eso es algo Que me moviliza mucho Porque uno va a los barrios Y el principal déficit Son las calles Entonces me parece Que tenemos que dar Una solución En ese sentido Y después De manera conjunta Trabajando Mostrándole al vecino Que estamos unidos Que tenemos el mismo rumbo Y pensando obviamente En 2019 Que es otro de los temas Que lo ratificamos siempre Que lo venimos diciendo Y no tenemos empacho En decirlo tampoco Queremos trabajar Por una ciudad diferente Por una administración diferente Eso lleva tiempo Lleva acuerdos políticos Lleva construcciones colectivas Que yo estoy convencido Que perduran mucho más En el tiempo Que las construcciones individuales Y en eso vamos a trabajar Y vamos a seguir este rumbo Muy bien Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Muchas gracias Juan Y suerte Suerte porque ya De nuevo Tienes que salir al ruedo Ya estamos de vuelta a la calle Una semana de descanso Pero ya estamos de vuelta Caminando Bacanudo Suerte Gracias por la invitación A la pausa